Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus Muchos de vosotros me seguís preguntando por Mila Ximénez ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo van esas informaciones que están saliendo? De que está sedada, rodeada de su familia Esperando un desenlace final que nadie quiere pero que es inevitable Tengo que decir que de momento las únicas novedades vienen de amigos como Agatha Ruiz de la Prada Que en unos premios ha dicho que la actual situación de Mila es horrible Que está viviendo un momento terrible que no quiere ni mencionar Y yo creo que ha dado pie a pensar que las informaciones que están siendo publicadas son veraces Además hay que recordar que los hermanos llegaron con maletas Que la hija vino después de un tiempo de estar en Amsterdam Volvió de manera urgente Y todo esto cuando en el hospital se confirmó que el alta de Mila Ximénez había sido voluntaria Es que la verdad es que Blanco en Botella todo pinta que la información es veraz Sigue llamando la atención que en Mediaset no hablen de nada Supongo que será cuestión de tiempo Tendrán que decir algo cuando los espectadores estén preguntándose por qué no dicen nada Y seguramente todo sea petición de Mila Y porque si lo pensáis bien en Viva la Vida el director es Raúl Prieto Y si lo pensáis bien en Brahma Salame es David Valdeperas, el director principal Son dos de los mejores amigos que tiene Mila Ximénez O sea, el respeto tiene que ser máximo Pero solo quiero que de verdad Mila Ximénez no sufra Si realmente esta ha sido la decisión para ello, pues adelante Ella tenía mucho miedo al desenlace, tenía mucho miedo a sufrir Lo contó muchas veces de una manera que llamó mucho la atención cuando lo hizo Porque decía que si veía que a la mínima el primer tratamiento no le iba bien Como que se iba a abandonar, como que iba a descansar para vivir lo máximo posible Con la calidad que le daba el propio cuerpo Eso fue muy criticado porque decía que estaba dando un mensaje erróneo A los espectadores que estaban en una situación similar Y que siempre hay que dar un aspecto de lucha Pero lo que no sabemos es lo que le han dicho los especialistas A lo mejor ya no había remedio Y antes de sufrir, pues esto es la mejor solución Mandar mucha fuerza a la familia, a los amigos, a toda la gente que quiere a Mila Ximénez Ya sabéis, darle like al vídeo como apoyo Comentad con mensajes de cariño para si la familia nos ve Y mucha fuerza, mucha energía para Mila Ximénez una vez más Y comentamos estos vídeos en un homenaje hacia ella Comentad, opinad, darle like al vídeo, suscribirse y chao, chao Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios Y en Escalena Juanjo Blog para más información de la forma más amena ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Gracias.